Se nos pide encontrar el mayor valor de lambda que hace que la matriz A sea singular. Una matriz cuadrada que no es invertible, lo que significa que no tiene una inversa, es una matriz singular. Y una matriz cuadrada es singular si el determinante de la matriz es igual a cero. Entonces, para responder a esta pregunta, encontraremos el determinante de esta matriz de 2 por 2, la igualaremos a cero y resolveremos lambda. Entonces usaremos barras verticales para representar el determinante de 2 en 2. Y nuevamente, esto debe ser igual a cero si la matriz es singular. Y ahora el valor del determinante de 2 por 2 es igual a este producto menos este producto. Entonces tendremos la cantidad negativa 9 menos lambda por la cantidad negativa 2 menos lambda menos 2 veces negativo 6. Y esto debe ser igual a cero. Seguiremos adelante y multiplicaremos esto. Tendremos 4 productos. 1, 2, 3, 4, negativo 9 veces negativo 2 es positivo 18. Negativo 9 veces negativo lambda es más 9 lambda. La lambda negativa multiplicada por 2 negativas es más 2 lambda. Y luego tenemos negativo por lambda negativo. Eso es más lambda al cuadrado. Y luego tenemos más 12 es igual a cero. Combinando términos similares, tenemos lambda al cuadrado más 11 lambda más 30 es igual a cero. Entonces tenemos una ecuación cuadrática, que es factorizable. Los factores del lado izquierdo en dos factores binomiales. Los factores de lambda al cuadrado son lambda y lambda. Los factores de 30 que suman 11 son 6 positivos y 5 positivos. Entonces este producto es igual a cero. Cuando lambda es igual a 6 negativo o cuando lambda es igual a 5 negativo. Entonces, ambos valores harían que el determinante sea igual a cero. Pero esta pregunta solo hace para el mayor valor de lambda. Y como negativo está a la derecha del negativo 6, 5 negativo es el mayor valor de lambda que hace singular la matriz dada. Entonces nuestra respuesta es lambda es igual a 5 negativos. Este es el tipo de ecuación que terminaremos resolviendo cuando intentemos encontrar los valores propios de una matriz de 2 por 2. Espero que hayas encontrado esto útil.